Sé que no he sabido disimular Tú has hecho lo mismo y has olvidado todo lo que fuimos Y no nos queda más ¿Para qué mentirnos si la verdad nunca nos tuvimos? Solo intentamos decir no está de más Perdimos en cualquier lugar Y no nos vamos a encontrar Ya nos dimos todo lo que prometimos Así que hicimos lo que hoy Ya no Ya no Ya no Para qué mentirnos si la verdad nunca nos tuvimos Solo intentamos que es lo que sentimos Decir no está de más Perdimos en cualquier lugar Y no nos vamos a encontrar Ya nos dimos todo lo que prometimos Así que hicimos lo que hoy Ya no 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 Hola, nosotros somos Disco Bahía Muchas gracias Al Sofá por este espacio Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Como Disco Bahía o Disco-Bajo Bahía Y Al Sofá como El Sofá MX Y Al Sofá Y Al Sofá Y Al Sofá Y Al Sofá Y Al Sofá